En lugar de siempre intentar lograr algo, estamos en una sociedad orientada hacia el logro, que nos dice que evaluamos y juzgamos a un ser humano en función de cuántos logros tiene. Y cuando fui y me amenazaron con un juicio militar, les dije, este era mi plan de batalla. No había máquinas de Xerox en esos días, así que tuve que conseguir mucho papel carbón. Escribí una carta al presidente John F. Kennedy y escribí una carta al secretario de la Marina y escribí una carta a mi ciudad natal, era Detroit. Escribí una carta al Detroit News y una carta al Detroit Free Press contándole lo que me estaba pasando como resultado de simplemente expresar mi opinión sobre un acto inmoral que estaba ocurriendo aquí en Guam. Y mostré mis cartas al vicealmirante naval allí mismo. Le dije, solo he enviado la que va dirigida al presidente y al secretario de la Marina. Estas cartas van a los periódicos de todo el país. Había una dirigida al New York Times también y al Los Ángeles Times y simplemente las extendí ante él. Le dije, si me somete a un juicio militar o me castiga de alguna manera por esto, entonces lo que va a pasar es que el mundo se va a enterar de esta política. Y estoy preparado, estoy listo, puedo manejarlo. Y tenía 20 años en ese momento, o 21. No solo recibí la bendición por eso, porque todas las cosas vienen en forma de bendiciones para ti. Salí 90 días antes y estamparon en mi expediente P.I. porque el presidente lo tomó y lo envió al secretario. Debe haberlo hecho y nunca recibí noticias de él. Pero P.I. en tu expediente significa influencia política. Y a ellos no les gusta nadie con influencia política en el ejército. Y tan pronto como vieron eso, dijeron, este es alguien a quien probablemente le daremos una baja pronto. No hubo juicio, no hubo juicio militar. Y en septiembre de 1962 inició una nueva política en Guam que permitía a cualquier civil comprar en los intercambios de la Marina. Y sucedió como resultado de alguien diciendo estas reglas son inmorales y por lo tanto es inmoral obedecerlas. Nuevas formas de ser ética en lugar de reglas. Y cuando tus hijos quieran saber por qué, ¿cómo es que estas reglas son tan estúpidas? Porque tenemos que hacer esto. Anímalos a cambiarlas. Mi madre siempre hacía eso. Ella tenía que ayudarme a salir de los dios en los que me metía porque lo hacía en mi juventud impulsiva simplemente cuando me decían ¿qué es más importante tu trabajo en la escuela? Yo era honesto. Decía mi trabajo, por supuesto. Así es como me sentía en aquellos días. Pero lo que pongas en el mundo es exactamente lo que te llega. Y si encuentras cosas que te llegan y no te gustan y no entiendes, no te preguntes por qué estas cosas llegan a ti. Pregúntate qué estás haciendo para que vuelvan a ti. Y cuando empiezas a asumir la responsabilidad tú mismo, empezarás a ver cambios dramáticos, cambios dramáticos. Una nueva forma de ser en lugar de ética, en lugar de reglas, ética. Otra nueva forma de ser en lugar de buscar logros y cosas externas toda tu vida. Intenta vivir tu vida por el conocimiento, por el simple hecho del conocimiento. Conocimiento en lugar de logro. por el simple hecho del conocimiento. estando en un contexto en el que no tienes que acumular muchas medallas de mérito. No tienes que acumular muchos premios y juicios de valor a otras personas. Que vayas a la escuela o salgas al mundo o leas o hagas lo que hagas tenga sentido para ti. No porque alguien más vaya a ponerlo en un expediente o donde aparecerás en una lista de clases. Necesitamos ayudar a nuestros hijos a entender y valorar la importancia del conocimiento por el simple hecho del conocimiento. Y hacer cosas que tengan sentido en lugar de tomar el camino fácil. Conocimiento. En lugar de siempre intentar lograr algo, estamos en una sociedad orientada hacia el logro que nos dice que evaluamos y juzgamos a un ser humano en función de cuántos logros tiene. Pero la mayoría de las personas que caen en esa trampa y siempre están en este círculo tratando de salir adelante, su recompensa casi siempre es una presión arterial más alta, úlceras, muertes tempranas e incluso cosas como el cáncer. Estamos empezando a descubrir que están relacionadas con los tipos de estrés que tenemos y recuerda que es un universo perfecto. No hay estrés en él. Solo hay personas con pensamientos estresantes y cuando te pones esa presión para salir adelante del otro te pierdes de lo que realmente se trata. No hay nada malo con tener metas. El problema es enamorarse de ellas. El problema es no poder ser flexible y adaptarse a ellas. Si tienes una meta de llegar aquí, tener 100 mil dólares en el banco, obtener esa promoción, tener dos autos en tu garaje, sea cual sea tu meta y estás en camino hacia eso y siempre estás trabajando en la meta. Todo ese proceso en tu camino hacia la meta se llama esforzarse y eso es lo que aprendes, es esforzarte. Esforzarte es un lugar muy básico para estar. Cuando alcanzas tu meta porque todo lo que has conocido es esforzarte, simplemente siempre sufrirás de esta enfermedad de llamada más. Simplemente actualizarás tu meta de 200 mil dólares, cuatro autos y dos casas y otra esposa más joven y todas esas cosas. Si tienes una meta y entiendes que cada paso en el camino es un momento presente para disfrutar y vivir, entonces la meta no se convertirá en una obsesión. No tengo metas en mi vida. La gente me pregunta ¿dónde estarás dentro de cinco años? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué sigue para ti? Yo solo recuerdo lo que dijo Lincoln, quien para mí fue como la persona más grande que jamás haya ocupado esa casa blanca. Dijo, solo traté de hacer lo que tenía más sentido cada día de mi vida mientras estaba sentado allí como presidente de los Estados Unidos. Y creo que hay algo realmente significativo en eso, que no tienes que planificar todo y seguir un cierto patrón y hacerlo de una cierta manera. Si simplemente confías en tus instintos internos y sigues eso y vives cada momento, las cosas relacionadas con las metas se resolverán solas. Pero si estás sacrificando y apartando tu vida y sufriendo en tu camino tratando de llegar a algún lugar, nunca llegarás allí. Siempre te eludirá, porque una vez que llegues allí simplemente tendrás que actualizarlo porque eso es todo lo que sabrás. La actualidad es la forma más pura de cordura. Vivir en este momento y disfrutarlo y todo lo demás se resolverá de alguna manera. Otra nueva forma de ser para mí es pensar en ti mismo en términos de autoridad personal en lugar de ser autoritario. Autoridad personal. Una persona que tiene autoridad nunca necesita dominar a nadie. Nunca. Dominar no se vuelve necesario en los negocios. Puedes tener autoridad. Las personas que tienen más autoridad son las que más escuchan y las que son más conscientes sobre lo que otras personas tienen que decir. Una persona en una relación que tiene que dominar a otra persona y tiene que hacer que la otra persona sea sumisa. Muestra que no tiene autoridad porque está obteniendo su poder no desde dentro para ellos mismos sino en función de a quién pueden controlar. Y eso nunca dura. Eso nunca dura. Lo único que dura es tener poder interno, por así decirlo. Conócete a ti mismo. Eso es lo que dijo Shakespeare. Conócete a ti mismo. Cuanto más te conoces a ti mismo, más honesto te vuelves contigo mismo, la honestidad se convierte en una forma de vida. No, no creo que el mundo necesariamente lo haga, pero no puedes dirigir tu mundo basándote en lo que el resto de la gente en el mundo quiere o no quiere. Para mí, la honestidad es como un karma que se extiende por el mundo. Como te tratan las personas en el mundo es su karma. Como reaccionas es el tuyo. Y cuando reaccionas con deshonestidad, eso es lo que estás emitiendo al mundo, deshonestidad. Y cuando emites deshonestidad al mundo, eso es lo que te va a volver. Porque lo que sale es lo que vuelve. Como siembras cosechas. Quiero decir, está en cada gran institución que existe en el mundo, ya sea una religión o una filosofía o lo que sea. Lo que emites es lo que vuelve. Lo que plantas es lo que vas a recibir de vuelta. Y cuanto más semanas honestidad, simplemente porque es lo que eres. Porque estás siendo honesto, no estás tratando de ser honesto, simplemente estás siendo honesto. Entonces eso es lo que te llegará de manera regular. Y cuando no lo haces, simplemente lo verás como otra prueba que debes superar. Y finalmente, una quinta forma de ser que es nueva, para mí, se ha convertido en una forma de vida. Se llama serenidad. En lugar de adquisiciones, cuanto más intentas adquirir, más intentas obtener, más intentas coleccionar en tu vida y te evalúas en función de eso, menos serenidad vas a tener. Más es menos. Es casi un secreto del universo. La serenidad significa paz interior. Significa que puedes encontrar alegría en cada momento que tienes en tu vida. En lugar de siempre buscarla, significa que mientras que conduces por el campo, ¿sabes? Y ves en lugar de decir, estoy camino a este punto, que puedes abrir los ojos y verlo con ojos nuevos. Ver las montañas onduladas, ver la hierba, ver los ciervos, ver el cielo. Puedes simplemente detenerte donde estés en este segundo, donde sea que estés y simplemente mirar a tu alrededor. Y puedes comenzar a apreciar solo tu entorno y tu ambiente. Luego puedes comenzar a apreciar a las personas que están en tu vida e incluso aquellas que son negativas con las que tienes más dificultades. Puedes practicar una nueva forma de ser con ellas, que es enviarles amor, enviarles flores, enviarles libros, enviarles una cinta, enviarles algo. Y solo ver qué tipo de reacción obtienes, la salud emocional. Superlativa es solo una actitud, la actitud lo es todo. Quiero resumir estas nuevas formas de ser y darte el ingrediente más importante en el camino mientras nos vamos. Dije que es la calidad en tu vida, en lo que deberías enfocarte en lugar de las apariencias y son la ética en lugar de las reglas y es el conocimiento en lugar de los logros todo el tiempo y es ser autoridad personal y tú mismo, en lugar de ser autoritario tratando de dominar a alguien más o ser dominado. Y serenidad, que es el nombre de mi pequeña niña, mi hija menor serena, en lugar, adquisiciones y acumulaciones y tratar de demostrarte a ti mismo de esa manera y cuando obtengas esa serenidad que siempre proviene de la forma en que piensas, entonces reemplazarás toda la otra basura que te mantiene aquí entre las seis y la una en ese reloj. Y una vez que lo superes, una vez que lo sobrepasas, nunca jamás podrás retroceder porque vivir en la luz es una forma de ser que si no estás allí, aún no lo entiendes, pero una vez que lo ves y una vez que comience a apoderarse de tu vida, nunca podrás retroceder. Ese es tu propósito. Tu propósito no es tratar de ser amoroso. Tu propósito es ser amado y solo tener eso para regalar. Bueno, pero hay otro ingrediente y ese es realmente crucial. El perdón es el ingrediente vital en el camino hacia la iluminación. Y si no sabes cómo hacerlo, entonces practica enviar amor. Toma a la persona o a las personas con las que tienes conflictos en cualquier lugar de tu vida. Envíales algo. Ni siquiera tienes que hacerlo físicamente. Solo envíales algo que venga desde adentro. Y lo que está adentro es como elijas pensar. Y si puedes convertir eso en amor y hacerlo y eso para mí es la prueba. No es si puedes amar a alguien cuando huele bien, cuando hace todo lo que se supone que debe hacer, sino si puedes amar a alguien que te ha enviado odio o angustia en tu vida y devolverlo. No tienes que olvidar, no tienes que retroceder, pero tienes que sacarlo de ti porque te está bloqueando y frenando. Y cuando digo que lo verás cuando lo creas, toda mi vida había querido escribir ficción, una parábola. Hace tres o cuatro años decidí irme a Hawái, a Maui, a la playa de Canápale y escribir. Ahora, los libros que más diferencia habían hecho en mi vida eran El Principito, Cándido, Siddhartha, Juan Salvador Gaviota, Ilusiones, Alicia a través del espejo, los viajes de Gulliver, parábolas, enseñanzas parabólicas, historias que pueden transmitir un mensaje. Me acerqué a Molly y me senté en la playa y había estado hablando de escribir esto, había estado hablando de hacer esto y era algo que... y tengo una niña pequeña y su nombre es Skye. S-K-I-E. Decidí invertir las letras de su nombre, E-I-K-S, y poner una I ahí que simboliza yo, Aikis. Y simplemente creí esta parábola de una mujer cuyo nombre es Aikis que vive en otro planeta, el planeta Urano. Y es un duplicado espejo de la Tierra, solo que Aikis solo puede ver las cosas tal como son, no como nos gustaría que fueran y por lo tanto la gente es neurótica en Urano porque tienen que serlo. Ella te da el informe de ataques de ansiedad por así decirlo, porque la ansiedad realmente ataca allá. Y cuenta sobre la ansiedad que llega a los fines de semana y así sucesivamente. Bueno, mi visitante en mi parábola, va Urano, conoce a Aikis, ella no puede entender mientras él describe la Tierra porque la gente sería neurótica por elección en la Tierra. porque alguien estaría infeliz o deprimido o miserable cuando la ansiedad no ataca y cuando los ascensores realmente no te asustan y cuando si quieres un regalo en Urano o quieres darle un regalo a tu esposa, vas a la tienda y compras uno. Y ella dijo, bueno, mi esposo me dio un regalo, ¿sabes? Y es cierto. Mientras que en la Tierra si tienes uno es porque has elegido tener uno, ella no puede entenderlo, vale, entonces viene aquí. Observa a nuestra gente y comienza a ver los secretos del universo y nos da estos secretos, habla con los principales líderes en nuestro campo. Y esa fue mi parábola y la escribí. Y ella nos da todos estos maravillosos secretos, algunos de los cuales he estado hablando aquí hoy. Pero lo que quiero decirte es que mi esposa me dio una placa de matrícula y la placa de matrícula dice I-Kiss. Vale, es una placa de vanidad y estaba echando gasolina en la autopista federal en Fort Lauderdale, Florida y un hombrecito de Grecia se me acercó y dijo, ¿qué significa esto, Effie? Es que es como se dice en griego y le dije, bueno, es solo una palabra, es el nombre de mi hija escrito al revés, es una parábola que escribí. Él dijo no, él dijo en griego esa es una palabra. Le dije, ¿qué podría ser esa palabra? Él dijo, significa mejores deseos para todos. Lo verás cuando lo creas. La gran zona errónea cósmica, si comprendes esto, lo tendrás y lo entenderás todo. No, hay camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.